Hay una mayor concentración de capital humano bien formado en las grandes ciudades en el país. Hay muchos estudiantes que viajan desde las regiones, precisamente a estos centros urbanos, a estudiar sus pregrados o a estudiar sus carreras en materia de educación superior y terminan abandonando las regiones cuando precisamente las regiones también están necesitando de ese capital humano. El Ministerio del Trabajo, a través del Servicio de Empleo, promueve la articulación desde el territorio de las políticas activas del mercado de trabajo, como la formación, la orientación, la intermediación laboral, el aumento de la empleabilidad y su inserción laboral. Visite el portal de atención del Servicio de Empleo e identifique el centro más cercano a usted.